Este resumen de los juegos Metro contiene spoilers, por supuesto. En el capítulo anterior, Artyom es contratado por Bourbon para ser el hombre de flanco en un viaje por túneles abandonados, desde Riga hasta la estación seca. El viaje está lleno de peligros como mutantes y bandidos, pero también encuentran fenómenos extraños, y gracias a la aparente inmunidad de Artyom a estos sucesos, logran sobrevivir. Al llegar a la estación del mercado nuestros personajes se enteran que la Hansa no está permitiendo el paso al anillo de circunvalación, así que Bourbon decide que intentarán saltarse el bloqueo atravesando la irradiada superficie. La ciudad muerta les recibe con nuevos y extraños peligros, Artyom subía a la superficie por primera vez en su vida adulta, y fue testigo de más fenómenos extraños. Pero pese a todas las probabilidades en su contra, Artyom y Bourbon consiguen llegar a un acceso a la estación seca. Allí, la aparentemente interminable red de contactos que Bourbon tiene en la red de Metro les falló, y este es capturado por los bandidos que viven en la estación. Artyom intenta rescatarle, pero al final la suerte de nuestro compañero de viajes se acaba. En eso, un nuevo personaje llamado Kan hace su aparición, diciéndole a Artyom que puede acompañarlo en su camino a la estación maldita. El viaje de nuestro personaje continúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que conecta a la estación seca, que acabamos de abandonar, con la estación maldita. Artyom había escuchado antes sobre este túnel en particular, en una conversación que vimos en el capítulo anterior. En la noticia, nunca hubo ni gente, ni ni de cerdos, ni de cerdos, ni de cerdos. Ni de cerdos, ni de cerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el personaje sabe sobre el mundo, sobre la gente, la muerte e incluso sobre sí mismo, parece no tener sentido. Pero en este momento no tiene a nadie más en quien confiar. Solo en aquel encuentro fortuito, pero que quizás no sea tan fortuito al fin y al cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus mecanismos intrincados se han convertido en complejos artilugios del presente. El presente que está construido sobre los desechos del pasado, y los ancestros que aún rondan el metro, como si no pudiesen morir, se mantienen vigilantes, invisibles, incapaces de descansar en paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ellos murieron, yo era el único que vivió. Nosotros hicimos con nuestro mundo lo peligroso, lo repetimos. Nosotros lo destruimos no solo la materia de su parte, sino y la tonta, la tonta. Los explosivos dispararon informacionales, en los que estaban en el cielo y el asiento. Nunca a la vida. Y incluso después de la muerte, el hombre queda en el metro. En estos tubos. ¡Ah! ¡Dievol! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero parece que se despeguen el camino. Hay un poco de despegue. Intentuai cerrarlos o romperlos. Yo estoy enojado. Si hay que ver demasiado mucho, les enviámonos a nuestra posición. Hubo un tiempo en que esta era una estación normal, llena de vida e incluso próspera. Una de esas estaciones donde no solo los soldados bien armados podían sobrevivir, sino también ancianos, mujeres y niños. Entonces llegaron los mutantes, de la nada y en mareas interminables. La estación maldita, por supuesto aún la llamaban por su antiguo nombre, se resistió con todas sus fuerzas, pero los medios no fueron suficientes. Los defensores tuvieron que abandonar las barricadas del túnel, una tras otra hasta refugiarse en la plataforma principal donde lucharon hasta el fin. Combatieron hasta que pudieron evacuar al último niño y anciano a una estación vecina. Combatieron hasta la última bala, y cuando las balas se acabaron, los de las barricadas se quedaron ahí. Por eso fue llamada la estación maldita, por las esposas y los hijos de aquellos que se quedaron ahí para siempre. Artyom T. Teme que este sea el destino que le espera a su estación si no consigue llevar a cabo su tarea. Y quizás no solo Exposición esté en peligro, sino que toda la red de metro podría sucumbir ante una amenaza desconocida como la de los oscuros. ¡Gracias! 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 Como podemos notar, los nosálises tienen pésima vista, y si nos quedamos quietos en la penumbra los veremos ignorarnos por completo. Atraídos por los disparos de los defensores de la estación, pasan junto a nosotros sin siquiera notar nuestra presencia. ¡Gracias! 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 Ahora nos dirigimos a ese un ducto de ventilación que sirve como santuario en honor a los muertos. Y este diálogo de Khan a continuación es uno de los más citados de los videojuegos. ¡Gracias! Seguiremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SeDa haces toda tu vida! ¡Os muestro, gaudeo! Hasta luego, Artén Y un saludo Gracias al atajo revelado por Khan Hemos llegado a la armería También conocida por su nombre original Kuznetsky Most Es una estación libre pero está vigilada Por la línea roja Y no es extraño pues la estación vecina Es la infame Lubyanka La que la línea roja utiliza como prisión política O Gulag Para opositores o sospechosos de traición La armería es el origen de la mayoría de las armas manufacturadas del metro En la versión original del juego también se podían comprar dos tipos de armadura para Artyom Es uno de los detalles que ha sido cambiado en la versión Redux que vemos aquí Realmente esta estación tiene un nombre muy apropiado Aquí veremos algunas armas que realmente parecen engendros demoníacos Como esta extraña combinación de aquí ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Za me! ¡Za debajo! ¡Tuda! ¡Stoy, tvar! ¡Suscríbete! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Los ricos ahora roban a los hombres para extirmenar los fachistas. Cuando se encuentran el total de carne de pescado, lo mandan a la frente. Puedes ir a este vehículo con Zaytse. No en la primera clase, por supuesto. Pero no hay que pagar la sangre. Cuando el vehículo se minera las bloquillas, tú eres libre. Esto contribuye a un mejor futuro. Pero año tras año, su vida es cada vez más miserable. Combaten con desenfreno como si no tuvieran miedo a la muerte, y sus comandantes los envían al frente y apilan sus cuerpos para bloquear la artillería enemiga, entregando sus vidas como si sus cargas fueran inmortales. Pero son mortales, y mueren. De agotamiento, de sobreesfuerzo. De balas que disparan sus enemigos, o sus propios superiores que tienen la orden de abatir a quienes se retiran. Les dicen que son superiores, que están hechos de acero, no de carne. Y por eso Artyom los compadece. ¿Para qué viven y mueren? Los héroes del pasado hace tiempo han desaparecido, pero la verdad se les oculta. Las consignas que les comunican no tienen sentido en el nuevo mundo. Tienen prohibido hablar y pensar libremente. Todo el que hace preguntas es considerado traidor. Todo el que dice que la vida es mejor fuera de la línea roja es tratado como un espía o saboteador. Tienes que ocultar cualquier rastro humano que tengas y convertirte en uno de ellos. Pero también hay gente como Andrew el Herrero. Gente que se niega a abandonar la esperanza y sigue adelante. Artyom se pregunta qué haría en el lugar de él. Hace tiempo que Artyom hubiese escapado de la línea roja. ¿Por qué Andrew sigue ahí? ¿Es que teme que le disparen si huye? Puedes mirar los negocios y comprar lo que te necesitan. Pero no gastes tiempo mal. El bus va a ir exactamente a la línea roja. Te espera que no se va a esperar. La estación le hace honor a su nombre. Miren la variedad de armas que se pueden adquirir. Vemos la Helsing. El arma neumática que Khan usó en la estación seca para eliminar varios bandidos de forma sigilosa. Se dice que el nombre Helsing viene del arma que usara Van Helsing en la película homónima. Una ballesta de múltiples tiros. La Helsing de Metro Exodus lucirá más cercana a esa arma. La Tihar la conocimos y usamos en el video anterior. El revólver también lo conocimos previamente. Así como la escopeta doble y la Chambler. Que junto con el Kalach hemos usado en este video. Pero vemos que también podemos adquirir una BSB. También conocida como BSK-94. Se trata de un rifle de francotirador bastante versátil. Pensado idealmente para usarse con estrategias de sigilo. Pues su rendimiento y poder no rivaliza con la del Kalach en combate abierto. La Bastarda es un clásico que ya analizamos en el video 1. Pero esta es nueva. La AKS-U. Que parece ser una versión modificada de la AK-74M. En lugar de una legítima AKS-74U. Es un arma introducida en Metro Last Light. Pero podemos comprarla en 2033 en su versión Redux. Y finalmente. Si tuviésemos cartuchos suficientes podríamos adquirir la Hellbred. Un arma de Riel o Railgun. Un acelerador electromagnético fabricado en el Metro. Que lanza proyectiles metálicos a una gran velocidad. Mientras que la Tihar usa fuerza neumática para arrojar bolones de acero. La Hellbred usa energía eléctrica generada por un cargador universal. Pese a la cantidad de juguetes. Por el momento nos conformaremos con modificar un poco el Kalach que heredamos de Bourbon. Le ajustaremos una mira reflex. Y un silenciador por si necesitamos usarla de forma sigilosa. Lo dejaremos sin mira láser por el momento. Lo dejaremos sin mira láser por el momento. Más información www.jau.influ.org Pese a la cantidad de juguetes. Más información www.jau.influ.org Pese a la cantidad de juguetes. ¡Gracias! ¡Gracias! Artyom no se equivocaba sobre Andrew, solo lo había subestimado enormemente. No tiene miedo de huir, es solo que hace cosas que requieren mucho más valor que eso. Andrew ayuda a otros a huir de la línea roja, arriesgando su huida en cada instante. Él y sus amigos han salvado un montón de refugiados por medio de una red de pasadizos abandonados y túneles olvidados que los rojos desconocen. Los refugiados suelen utilizar esta línea ferroviaria, subterránea y clandestina para ir desde la línea roja al resto del metro. Para Artyom, Andrew trabaja a la inversa. Nuestro personaje debe llegar al frente, a la vanguardia de la interminable guerra entre la línea roja y el raíz. Artyom irá en el convoy que lleva una nueva carga de carne de cañón al matadero. Lo importante es saber cuándo saltar. Cienso월os. Estaba a ser un hombre hasta el final de la vida. Él estaba preparado a ser un hombre con sus compañeros por su estrategia abstracta ideas. La guerra, en la que yo viajo ahora, fue el hombro de la guerra entre los cristianos y los fascistas. El hombre no cambió. Estamos en los túneles entre la Lubyanka y la Svetskaya, el bastión principal de los fascistas. Es el mismísimo frente en esta guerra entre facciones y nuestro objetivo está al otro lado, no será fácil cruzar en medio del combate. Si exploramos un poco encontraremos las gafas de visión nocturna que nos permitirán andar en la oscuridad sin delatarnos con la linterna. Si bien es posible cruzar el campo de batalla enfrentándonos a todos, hay otro método que nos ahorrará una cantidad impresionante de munición. ¡Suscríbete! 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 Si bien aquí abajo no están los bandos beligerantes, la radiación es bastante fuerte y necesitamos la ayuda de la máscara de respiración. Además hay varias trampas difíciles de ver. También encontraremos los restos disecados de tropas del Reich, quizás tropas de avanzada de conflictos pasados que quedaron aislados, o tal vez desertores que se refugiaron varios metros bajo la carnicería solo para morir intoxicados, pues no hay señales de combate a su alrededor. Por fin hemos cruzado al otro lado del conflicto. El cuarto Reich es el enemigo eterno de la línea roja. Se dice que han estado en guerra por cientos de años. Diferentes naciones, como animadas por demonios, toman bando en este conflicto y en ocasiones, tal como en el metro, luchan hasta que ambos lados quedan destruidos. Se supone que el Reich es el opuesto absoluto a la línea roja, pero ¿por qué lucen tan similares? Pobreza, hambre, trabajos forzados y concentraciones interminables, las divagaciones de los políticos y los ojos vacíos de los plebeyos. En el Reich también hablan con slogans y no puedes poner en duda lo que dicen. Aquí de verdad están convencidos de que supuestamente todo se arreglará mágicamente si son erradicados todos quienes tienen mutaciones. La pureza racial ya no es un asunto, ahora estos nazis creen en la pureza genética, y debido a que lo que es normal o no es definido por los políticos, cualquiera puede ser acusado de ser mutante. Son los soldados de asalto quienes al final deciden quién vive o quién muere. Esta lucha podría durar por siempre, y tratan a los espías igual que en la línea roja, así que Artyom no puede dejarse capturar. Artyom no puede dejarse. artyom no puede dejarse. ¿Quién va a seguir por esta espantada? ¡Todo bien, pudo, pudo a su marx y a Engels! Si quieres pudo a la tristeza, nos vamos a terminar rápido. ¡Gracias! 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 Estos tipos son impresionantes, moviéndose sigilosos en pareja por estaciones en que literalmente están en guerra y les dispararían sin siquiera preguntar. ¡Suscríbete al balón! Espero que puedas manejarlo con él. ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! Por fin hemos conocido a los famosos guardias espartanos. Pavel, quien conduce la dresina blindada, y el bromista de Ulman, que seguirá en solitario con la misión que tenían originalmente. ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Artyom no podía creer lo burdo del plan. Las ratas del túnel estarían cenándose sus restos de no ser por la suerte increíble que tuvieron. El plan de Ullmann solo tenía dos partes, locura y sorpresa. Los nazis no se esperarían que capturasen una dresina ni tampoco un ataque relámpago por la espalda. Artyom no siente ningún remordimiento. La época del honor en la guerra terminó hace mucho. Si tienes que apuñalar a alguien por la espalda para sobrevivir, en el metro lo hacen sin pensarlo dos veces, y después vuelven al ataque. Lo importante es cubrirse bien la propia espalda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡No, no se siente! ¡Suscríbete al canal! ¡A si no les dañenos en el túneles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos piensan que estos nosálises alados son en realidad las hembras de la especie, debido a que cuentan con lo que parecen ser glándulas mamarias. Estas extrañas criaturas tienen la habilidad de usar el sonido para aturdir y dañar a sus víctimas a distancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos perdido a Pavel, una muerte horrible. Los compañeros improvisados de Arteon mueren uno tras otro y no puede hacer nada para salvarlos. De hecho, él siente que se sacrifican solo para permitirle avanzar. ¿Pero acaso él se merecía esto? ¿Él también entregaría la vida si eso ayudara a Hunter a terminar su misión? ¿Pero tiene derecho a que otros paguen el precio? ¿Quién le había otorgado ese derecho? ¿Fue Hunter? ¿Dios? ¿O acaso lo había usurpado? ¿Todos esos pensamientos confundían a nuestro personaje? Ahora, Arteon se ha quedado solo, perdido en túneles secundarios en algún lugar al extremo sur del anillo de circunvalación. Solo sabe que el plan de Ullman es reunirse en la Estación Negra, que queda bastante más al norte. Arteon afronta ahora un futuro incierto. En el próximo episodio de Metro 2033... Arteon afronta ahora un futuro en un futuro en el próximo episodio de Metro 2033...